No vale. Aquí hay que estar atentos 100%, que vamos a seguir con... He dicho que íbamos a decir la palabra, que he dicho, que palabra íbamos a decir. Cadena, vale. Espera, para, para. Cadena es de equipo, perfecto. Pero también podríamos incluir alguna palabra más. Vamos a incluir alguna palabra más que va a ser, por ejemplo, a caballo. Y que significa que os tenéis que poner por pareja, os tenéis que poner por pareja e ir a caballo, hasta el fondo. Sí, hasta el fondo ida, cambiáis y vuelta. Sí, sí, hay un grupo. Callaros. Si hay un grupo que es impar, si hay un grupo que es impar, hay tres, tenéis que hacer sillita de la reina. Sillita de la reina. Sí. Sí. En el caso, en el caso que uno se quede aquí solo porque lo han dejado tirado a sus compañeros, ese grupo ha perdido. Entonces, ¿qué palabra habíamos dicho? Cabina y a caballo. Bien. ¡Cadena! No vamos a decir cuál de los equipos se ha soltado más. Por lo cual, no vale esta vez. Y si alguno, lo fundamental, aunque vayáis a patacoja, vaya, aunque vayáis lentísimos, es que vayáis todos juntos. Allí os paráis, os dais la vuelta, os cogeis de la mano y volvéis. Si no, si estáis corriendo sueltos, ese equipo pierde. Al primero de los dos que vea. ¿Vale? No soy perfecto y el árbitro soy yo. Cinco. Cinco. ¿Y si yo me llevo por ti? ¿Cómo también te quedas, mirad? ¿Qué pasa que pienso? ¡Ja, ja, ja! ¡Así, ja, ja! ¡A caballo! ¡Gana equipo de la izquierda! ¡Van ganando los rojos! 121 a 118. ¡Bien! ¡Van ganando, perdón, los de la izquierda! Vamos a ver... Hay que poner más palabras de estas así porque veo que es mucho más divertido. Por ejemplo, vamos a poner la palabra pirata. A ver qué se le ocurre que puede ser la palabra pirata. ¡A la pata coja! ¡Ahí está! Es como si fuese cero que lo que hacemos es desde aquí ir hasta el fondo a pata coja y volvemos a pata coja. Si hay alguien que yo veo de un lado u otro que no... Pues pierde ese equipo. ¿De acuerdo? ¡Bien! Puede ser cambiando de pie, ¿no? ¡No! Porque es que la gente cambia alternativamente todo el rato. Todo el rato y entonces no vale. Eh... ¡Sus! 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 Pero si no sabes todavía las cuentas! ¿A mí que han eh dado todo? Bueno, pues uno rojo, con uno rojo, uno rojo, uno rojo, bueno, tampoco uno rojo. Bueno, vale, vale, venga, vamos a ver, vamos a incluir más palabras, hemos dicho pirata, hay otra que vamos a incluir que va a ser la palabra aro y tren. Bien, aro, allí hay unos aros, allí hay unos aros y lo que tenemos que hacer es, si digo aro, acercamos todos los aros, todos estamos cogidos de la mano y se pasan todos los aros, pero de uno en uno. Contad los que haya los mismos aros en cada lado. De uno en uno, sin soltarse de la mano. Ellos son menos, ellos son menos. Son iguales, estáis por pareja. Por todas las personas sin soltarse. Ponce y aro, ya está, ponce y aro. ¿Hay seis? Once, ¿y ahí? Once, perfecto. Doce, doce. Perfecto, perfecto, ya está. Vale, entonces, si digo aro, tiene que pasar por todos los cuerpos, no os podéis soltar de la mano, no os podéis soltar de la mano y tienen que ir pasando uno a uno. O sea, van a pasar todos los aros, pero de uno en uno. Si os soltáis, si se pasan de dos en dos o lo que sea, a ese equipo lo elimino. Hasta que no lleguen todos al final. Que sois iguales, que estáis pares, emparejados. Andrea, emparejados. ¿Estáis? Para un trío, para un trío. Parece un tres. Vamos a decirle metro. ¿Vale? Y entonces, entonces, nos cogemos y salimos por la derecha, hacia la derecha, rodeando las cuatro picas. Vale. Vosotros, este lado sale hacia allá y este lado por aquí. Tenéis que ir agarrados de la cintura. Si os soltáis, si os soltáis, ese equipo pierde. ¿Vale? Pues venga. Bueno, vamos a ver cómo va el tema. Vamos a ver cómo va el tema. Voy a grabar, sí. ¡Pirata! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todos! ¡Eh! 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 Los que hayan ganado, los que hayan ganado, que lo tengan claro, lo tienen claro. Hagan las cuentas. Y los otros, piedra, papel, tijera. Los que tengan dudas. El que pierde, el que pierde, el que pierde, sale corriendo. ¿Vale? Hacer las cuentas y contar a las... ¿He ganado, Amelia? ¿Has tontado? ¿Cómo ha dicho que seguía? Vale, venga. ¿Cómo van las cuentas? Muy bien. Vale, ahora seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Eh? ¿Eh? Espérate, no, es que esto... ¿Eh? ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué es lo que es? No sabía lo que era. ¿Qué es lo que ha ido? 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 Vale, venga, vamos, vamos rápido, porque eso exactamente, está bien, llevamos. Tren. Eh, no pasa nada, habéis perdido todo. Realmente, era metro, o sea, la palabra tren no valía, he dicho, la palabra tren no vale, podrías ponerla como una silla, pero he dicho, he dicho que no valía para no confundir, que era la palabra metro, ¿vale? ¿Y entonces el tren que había que hacer quedarse? ¿Eh? No, en realidad sería en par, pero como habéis equivocado todos, no hay problema, venga. Eh, pero tenéis que quedaros con las palabras que son fundamentales, como la palabra... Aro. No podéis soltaros, no podéis soltaros. Eh, se han soltado, se han soltado, se han soltado. Paramos, 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 paramos. Uno rojo, uno rojo. Uno rojo. Eh. Vale. Eh. 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 Todos los aros allí. Me he dado cuenta que sois lo suficientemente tramposos para que esto no se pueda hacer. Todos los aros para allá, venga. Los aros allí, venga. ¡Vale! ¡Vale! ¡No se puede jugar con vosotros! ¡Soy unos tramposos! ¡Soy unos tramposos! ¡Pirata! ¡Vale! 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 ¡Adiós! Venga, poneros en línea, que es que estáis todos muy mal para hacer... ¡Uy! Para hacer el metro. ¡Oye! 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 ¿Por qué no hay pasado? ¡Oye! ¡Han ganado a este! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ya se te ha puesto! ¡Cambio de legado! ¿Ha puesto uno rojo no más? Sí, ya. Uno rojo. ¿Qué voy a poner más? Uno rojo nada más ha puesto, ¿no? Vale. Cadena. Otro para el equipo en paz. Es verdad, tenéis que hacer algo más para funcionar como equipo. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. ¿Estáis cansados? ¿Eh? ¿Eh? No, que no he oído, no. Dime... ¡Cansado! ¡Voy! 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 ¡Cadena! Este ha hecho empate, ¿eh? Este ha estado muy bien, ¿eh? Ha hecho empate, ¿eh? Aquí el problema era la llegada, ¿eh? Casi, casi. La llegada, está bien. No, no, es verdad. Lleva razón, lleva razón. Si habéis empatado, tenemos que hacer algo así para que haya algo de... Esto, eh, un momento. Recordamos, recordamos, el que hace... Joder. El que pierde piedra, papel, tijera, sale corriendo para que lo pillen. ¡Preparados! ¡Ya, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Empezamos las cuentas! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! Va a pillar al otro. ¿Quién está en el suelo? ¿Están mal? Eso no era una palabra clave. La palabra clave era ¡a caballo! Venga, haced la cuenta entre vosotros. ¿Quién creéis que va a bajar? ¡Vamos, vamos! ¡Qué he tirado, señor! Pues se dice que hay aquí. ¿Qué va, eso el mismo traveso? ¿Has visto el replay? ¡Va, te queda el ir! ¿Pean, mamá? Eh, hay una palabra, hay una palabra... ¿Qué nos ha dicho? ¿Cuál? ¿Cuál no se ha dicho? No, vamos a repetirla, no sé. Hay una palabra que me encanta, que es la palabra cangrejo. Eh, 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 para, 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 todavía no, estoy explicando. La palabra, eh, eh, vale, vale, veo, muchas gracias por el... Cangrejo, sí, pero no, la vamos a poner como palabra, la vamos a poner como palabra clave, la palabra cangrejo, y a ver qué es, qué os suscita, sí, o qué os... No, eso es lo de, eso me lo hicieron el año pasado, no vale, es correr para atrás, sí. Hubo unos, hubo unos que empezaron a correr así, y me pareció, vaya, me pareció lo más light del mundo. Vale, eh, una cosa, los que no puedan correr así, los que no puedan correr así, eh... Van de espalda, corriendo de espalda solamente, eh, 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 eh. Vamos a ver, vamos a ver, si en esta pareja uno de los dos no puede, pues los dos van corriendo de espalda, ¿vale? Sí, si los dos pueden, si los dos pueden, cuadrupedia boca abajo, boca arriba, cuadrupedia boca abajo, boca arriba. Preparados, preparados, eh, no, cangrejo es como si fuese cero. Ida y vuelta, ida y vuelta, eh, de espalda, eh, a caballo. ¡Eso era muy bien! ¡Vamos a la mano! ¡Eh, Andrea, por este tío que me gusta! ¡Uh! Este va con el rebufo. El rebufo con tu vida. Yo me pido todas las novedades verticales. Ya, 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 ya.